Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Ey, ey Jugar con mi mente es tu naturaleza CTC es muy fácil Traté de sacarte de mi cabeza Pero casi, casi Los días pasan, las horas vuelan Me pongo loco si te me esperas Te voy a hacer leto, aunque no debas Y tranquila que entre nosotros se queda Y yo sé que tú, dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te aceptó, la cama fue testigo Y yo sé que tú, dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te aceptó, la cama fue testigo Tu encuentro no es algo que suena Para mí es un poco ilógico De mi vida un acto histórico Tú me llevas donde a viajar Eres de amor platónico Que hasta aquí por un preso modico Definitivamente tú le dio a este nene Estón benéticos Debo tomarme el mo' energético Lo quiero que no hay luz Por eso me pongo romántico Zundada, 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 zoom, zundada Zundada, 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 zoom, zundada Zundada, zundada, jodándote y tú sudada Jalándote por pelas y tú mordiendo la almohada Por otra punta en la nota Pero llega la fuga y la nena se elcorota Pique que te caben de bichota Y ya me rebelga y voy a cobrarle la pota La llevo a hablar porque nadie anoté Antes era modelito ahora sale en TV En la cama flex y le practica balé Esto que se moja todo yo me resbalé Quien quema con ese culo te lo juro que me casó Ese volteje que tú tienes por ahí te casó Solo pide un pedazo, dime que llegué y pasó Te recogí y traje los condones por si acaso Siempre me acorda de la noche aquella que pediste Que te moja ahora todo Porque te suyo la nota de todo lo que te metiste Así que te moja todo Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando bailó te hace de todo La cama fue testigo Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando bailó te hace de todo La cama fue testigo